Ver estos banners es algo normal en la playa El Sonte en La Libertad, y es que acá al menos 500 familias utilizan el Bitcoin, una moneda digital que compite con el dólar en el diario Vivir de esta zona. Algo inusual en El Salvador, donde todavía no se ha popularizado como en este lugar de la costa salvadoreña. Kelvin se dirige a la tienda de María del Carmen a comprar. Me regalo una graciosa. Bueno. Ambos explican los beneficios de usar este método de pago, donde prácticamente se asienta la economía local. Pues tener que explicarle y decirle, va a pagar con la aplicación o va a pagar en efectivo, y me dice, no, pues con la aplicación. Entonces yo empiezo a buscar cómo poner la aplicación para poderles cobrar, que es mucho mejor. Uno, pues, como dicen, tiene su dinero seguro y tiene que estar yendo a hacer las colas al banco para andar sacando dinero. Entonces, en cambio, acá solamente voy y pido cambio y me lo dan aquí mismo. Muchos, bien con negocio o sin negocio, yo les hablo sobre la moneda y les digo que es una buena forma como para uno ahorrar, como para uno generar más ingresos. Siento más seguro utilizarla porque mis fondos están siendo monitoreados, es más seguro que andar con el dinero en la bolsa. La mayoría tenemos nuestros ahorros en Bitcoin debido a que la aplicación genera ganancias debido a la cantidad que uno tiene, pero ya al salir a San Salvador es como más difícil para nosotros. Esperamos que se haga algo mundial la utilización del Bitcoin porque creo que sería como adaptarnos ya a la nueva era digital. Esta idea surgió hace más de un año a través de un donador anónimo en los Estados Unidos. Pero, ¿por qué el Sonte? Y es que acá conseguir un crédito bancario es complicado. Las personas mejor se acostumbran a utilizar este tipo de opciones digitales para manejar su propio dinero que se encuentra descentralizado. Es decir, no depende de ningún banco. Una persona americana que hizo mucho dinero con Bitcoin, en verdad, él compró cuando el Bitcoin comenzó que valía un dólar y vendió cuando el Bitcoin tocó su punto más alto en el 2017, que llegó a costar un Bitcoin 20 mil dólares. Entonces, él hizo mucho dinero y quería hacer algo por alguien, ¿verdad? Supo de todos estos proyectos que estaban pasando en la comunidad del Sonte y él decidió de ser el sponsor principal, el patrocinador principal, ¿verdad? A través de Mike Peterson, que es otro estadounidense que vive en la comunidad. Es difícil. La realidad de nuestro país es que mucha gente no tiene acceso a una cuenta en el banco. Y de consecuencia no pueden tener acceso a transacciones electrónicas, ¿verdad? Entonces, yo creo que Bitcoin ha venido a dar esa libertad y a poner esa tecnología a disposición de todos. Porque para poder recibir pagos a través de Bitcoin necesitamos un teléfono. Y todos poseemos un teléfono. Entonces, yo creo que desde ahí ha sido como un punto a favor, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre en negocios más grandes como Olas Permanentes, un restaurante a la orilla de la playa que también se transformó para aceptar este método de pago? Ahora que se ha abierto ya un poco la economía y hay un poquito más de dinamización, Bitcoin creo que ha entrado más fuerte. Y, bueno, el domingo pasado tuvimos un evento interesante. Que tuvimos festival gastronómico. Hubieron más de 200 nadadores que hicieron aguas abiertas. Se certificaron como salvavidas. Y todo y todo eso es a través de Bitcoin. O sea, Bitcoin fue el que ha puesto todo ese aporte. Yo apoyo un poco, pero en cosas pequeñas, ¿verdad? La verdad. Pero sí, el Bitcoin es lo que ha hecho esa dinamización. Beneficios. Hay una fluctuación de la moneda. Claro, lógicamente, el día en que tengo más, yo todavía que tengo menos. Pero a la larga, hasta el día de ahora, me ha dado más que me ha quitado. Aunque esta comunidad no solo espera ser un modelo económico en el país, con una educación financiera que sobresalga de los demás, también tienen proyectos a largo plazo con los jóvenes de El Sonte. Los proyectos son en educación, 100% educación, ¿verdad? Empoderamiento a través de la educación, porque estamos convencidos que la educación es la herramienta, es la puerta si nosotros queremos hacer cambios reales y que nuestra juventud tenga más oportunidades. Pero con Bitcoin en las carteras virtuales de la población durante la pandemia fue un buen mecanismo de intercambio que no solo evitaba el contacto, sino que permitía que salieran a flote económicamente. El proyecto se convierte en un apoyo a estas familias. El proyecto durante la pandemia desarrolló, donó a un aproximado de 500 familias una donación de 40 dólares por tres veces. Y es así como Bitcoin también coge más auge en la comunidad, ¿verdad? Porque ahora la comunidad tenía Bitcoin, poseía Bitcoin que había recibido. Pero lo que El Sonte sigue aprendiendo en cuanto a esta moneda no se lo guarda y tienen la disponibilidad de enseñar a las playas vecinas. Además, de acuerdo a cómo evoluciona el COVID-19, seguirán sumando más esfuerzos para que la economía, como la de los restaurantes y los pequeños negocios, siga creciendo y seguir potenciando el turismo en las playas salvadoreñas. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.